Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel, para Miguel's Car, siempre continuando con este ciclo en proceso de ventas. Tanto tiempo en proceso de ventas, es muy importante, muy muy importante. Bueno, bonito y barato. Bueno, bonito y barato. Ojito, ojito cuando escuchen eso de parte de un cliente. Bueno, bonito y barato. En pocas palabras lo que el cliente te está diciendo es, no quiero pagar un carajo. Oh, quiero que me regales el producto o el servicio. Hay que prestar mucha atención cuando se presenta un cliente con este discurso. Bueno, bonito y barato. Eso no existe. No existe ningún producto que sea bueno y que sea barato. Todo tiene un precio en el mercado. A más que te lo regalen, a más que tengas un conocido, a más que se trate de un clearance, de un close out, de una liquidación en castellano. Pero no existe eso de bueno, bonito y barato. Pero vayamos al discurso, ¿ok? Al discurso. Se presenta este sujeto, o te llama por teléfono, o el chat online, lo que sea, y describe sus requerimientos a partir del bueno, bonito y barato. Las tres B largas, ¿no? B grandes. Es un cliente que no le está dando, en realidad, valor a la presentación del producto. Es un cliente que ya viene premunido de una estratagema. Es un cliente que se quiere comer al vendedor, a la compañía. Es un cliente que se quiere comer al gerente de ventas. Es un cliente que ya está acostumbrado a hacer este tipo de gestiones, ¿ok? Ya entiende de este tipo de eventualidades, de cómo pasar por encima a un vendedor, ¿ok? Siempre utiliza el mismo discurso y generalmente son muy cordiales al comienzo, ¿ok? Se presentan haciendo una broma, un chiste, ¿ok? Y piensan que son graciosos, ¿no? Y que eventualmente van a empezar a abrir una suerte de brecha, ¿no? Una ventanita, una rendija que se va abriendo, para de alguna manera endulzar al vendedor o al gerente de ventas, ¿no? Y lograr el objetivo que buscan, que es pagar muy poco o pagar nada por un producto de muy buena calidad. De modo que cuando identifiquemos a estos clientes, que generalmente se van a presentar de esa manera, no es necesario que no mencionen esas palabras, las van a mencionar, ¿ok? Generalmente las van a mencionar, en el 80% van a mencionar. Si estoy buscando un producto que sea bueno y bonito y barato. No se le puede bajar de la tarima con tanta facilidad, ¿ok? No es fácil tirárselos abajo, diciéndoles, ¡eso no existe! No le puedes decir eso como vendedor, ¿ok? Un vendedor no puede decir eso, no, no, es imposible. No puedes tratar así a un cliente. Pero lo que sí puedes hacer es, no solamente al describir el producto y asignarle valor, hacerle entender al cliente que lo que está buscando es algo iluso, una ilusión. Y que en todo caso, si ese fuera el caso, una vez que lo hagas aterrizar al cliente y que entienda, ¿ok? Que por ejemplo, con un producto que cuesta, vamos a poner 900 dólares y solamente pretende pagar 450 dólares, de repente no estaría en el dealership, ¿ok? En la marina, si se vendieran botes, o en un centro comercial, o en una tienda. No estaría en la tienda apropiada, ¿no? Se habría equivocado de tienda o, si te lo quieres tirar un poquito más abajo, o, este es un golpe bajo, por supuesto. Le vas a terminar diciendo que, de repente, este producto no es para él, ¿ok? Esa es una, o ella, esa es una, 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 una estrategia un poquito dura, ¿no? Pero finalmente, cuando yo me encuentro ante un cliente que tiene esta actitud, a veces es mejor tirarse la cortillita, ¿ok? Y decirle directamente, loco, yo creo que esto no es para ti, ¿ok? Yo pienso que tendrías que ir a la tienda de la esquina, o tendrías que cruzar la calle, ¿ok? O, en pocas palabras, seguir buscando, o te felicito por haberlo intentado, pero eso no es para ti, ¿ok? Ponerlos en su lugar, porque son gente que no entiende, son gente que ya arrastra este hábito. No es la primera vez que lo hacen, loco, ¿ok? Yo te lo puedo asegurar 150.000 veces. No es la primera vez que lo hacen, es una costumbre, ¿ok? Es la costumbre de regatear, muy común en el Medio Oriente, muy común, no quiero mencionar Indias, pero bueno, muy común en el Medio Oriente, ¿ok? Y en la India, sobre todo. Y en Sudamérica hay un país muy en particular que se dedica a ese tipo de estrategias, ¿ok? Que no lo quiero mencionar, por supuesto, no viene al caso. De modo que, cuando escuchen lo de bueno, bonito y barato, es mejor, desde el vamos, asignarle el valor al producto. Hacer la comparación de este mismo producto en el mercado, ¿ok? Si es posible, lo llevas directamente al screen online y le haces entender al cliente que está buscando estupideces, ¿ok? Nunca utilizar con un cliente una palabra, eso es, por supuesto, este simplemente es un video de ilustración. Pero la idea es esa, la idea es esa. Al cliente simplemente le tienes que decir las cosas como son, ¿ok? Como son, directamente como son, como son, como son. Porque si no, se te va a trepar encima y te va a empezar a exigir un precio loco, un precio loco que no existe, no existe ni para ti, ni para la compañía, ni menos aún para tu familia, ¿ok? Una vez que al cliente le demuestras que lo que está buscando en el mercado, y se lo demuestras con la computadora o con el celular, con lo que miércoles sea que tengas a la mano, al cliente lo haces aterrizar, ¿ok? De última le haces un descuentito, le das una mordidita ahí al producto, vamos, te lo tiras abajo 49 dólares en vez de 900, se lo pones en 849, 850, o lo que sea, 850 si se quiere. Y si no quiere comprar, bueno, loco, hay otras oportunidades, hay otras opciones. Pero no se lo vas a regalar, yo soy Miguel, para Miguel Scar, siempre continuando con este ciclo, ciclo en proceso de venta desde Brickell, Tantan, Miami, ya regreso, chau, chau, adiós.